Ahora sí que sí hermanos y hermanas, ¿cómo habéis estado? Es impresionante la noticia que hemos recibido hoy y que si no te has enterado todavía te lo voy a contar todo desde el principio. En definitiva se puede decir que cada vez estamos más cerca ya no de Resident Evil 3 Nemesis Remake, sino de su presentación para hacerlo oficial porque directamente la última filtración nos ha hecho ver la realidad del asunto y de lo muy real que suena todo esto. Así mismo si lo contrastamos con unos detalles que hemos ido recibiendo hasta hace poco de una semana, nos hace ver que evidentemente Capcom ya estaba tramando algo. Y que veremos muy pronto un nuevo remake de uno de los juegos más queridos por los fans de Resident Evil. Pero ahora es cuando toca el clásico... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y nunca te fíes de una puerta por muy simple que parezca porque... ¡Joder, qué hostia! Invoco a los nuevos miembros de los olvidados que son estos que estáis viendo y que tú también puede serlo el día de mañana. Bien, la verdad que ha sido una sensación increíble, aunque leyendo los comentarios de mucha gente creo que ha habido hasta bastante debate, por lo que se ha visto aparentemente. Yo mismo hace justamente una semana os hablé de la posibilidad de ver Resident Evil 3 Nemesis Remake y como un creador de contenido en YouTube ya había hablado de esto con una tranquilidad que hasta asustaba. Sobre que el título efectivamente sí que estaba en desarrollo. Y que no obstante se presentaría dentro de muy poco en el que muy posiblemente tuviera como fecha de lanzamiento el próximo año 2020. Bueno, ya sabéis que esto solo se trataba de la clásica filtración de fuentes cercanas, pero sin mojarse demasiado. Algo que es muy entendible pero a su vez sospechoso. Porque esta persona ya había acertado con otro rumor como fue el caso de Elden Ring. Y con esta nueva noticia nos hizo naturalmente esperanzarnos muchísimo. Hoy en cambio parece que se ha filtrado el juego, o más bien un artwork, de lo que podría ser la portada oficial del título. Como es esta que justamente estáis viendo ahora. Además, lo cachondo de todo esto es que está también la versión japonesa con el título de Biohazard. Y luego por tanto la americana. Por cierto, me gustaría daros las gracias a todos vosotros por acordaros de mí y escribirme en Twitter para hablarme justamente de esto y así ponerme con ello cuanto antes. Para empezar, si visualizamos las letras, es cierto que no han utilizado el intercambio de colorear la letra E como si fuese el número 3. Que por ejemplo esto sí que se había hecho algo parecido con Resident Evil 7. Utilizando en este caso la V, la I y la L como números romanos correspondientes. Sé perfectamente lo que estáis pensando ahora mismo todos tras ver la imagen. Y es que tampoco parece que haya gustado mucho los diseños tanto de Jill, Carlos y Nemesis. Bueno, es cierto que yo también cuando lo vi pues pensé que se trataba de un fake. Y luego os voy a decir por qué no lo es. Daros cuenta que anteriormente, en los videojuegos, aparte de ser poligonales a más no poder y pixelados, los rostros pues apenas se veían. Aunque en el caso de Jill o Carlos ya tuvimos una nueva versión donde sí que se habían mejorado y que sí se parecían bastante a los originales. A mí personalmente pues no me parecen del todo mal estos diseños, aunque reconozco que me fui un poco raro al principio cuando los vi. Debéis saber que como bien se hizo con el exitoso remake de Resident Evil 2, se intenta dar más realismo. Ya que antes se hipersexualizaban los personajes y debemos reconocer que al igual que Jill está muy buena, pues no debemos olvidar que estas personas están intentando hacer algo más que escapar, sino de dar una solución a un problema muy gordo como es una infección en toda una ciudad. Así que que os metáis con Carlos porque parezca un vagabundo por su pelo, pues efectivamente no es que se le vea muy cuidado. Pero esto es Raccoon City en mitad de una infestación de zombies, no la Fashion Week, ¿vale? Además, ya sabemos todos que anteriormente Jill parecía sacada de una pasarela de moda. Y Carlos el Latin Lover Seductor. Sobre su rostro sí que son diferentes. Aunque debemos recordar que en el remake de Resident Evil 2, tampoco es que fuese tan fiel Leon Scott al nuevo. Y ojo que a mí me encantó el físico de Leon en este remake. Y si a todo esto tenemos en cuenta que Capcom es bastante rácano con los presupuestos porque ni siquiera en el remake del 2 llegaron a contratar las botes originales del juego anterior, pues mucho menos iban a tener en cuenta el modelo o la persona física que interpretó a estas personas. Por lo tanto, más que un remake, que sí que lo es, han seguido la misma fórmula como han hecho con el 2, de crear más bien una nueva versión o adaptación, con los mismos sucesos y personajes, pero que sí que habrá novedades y cambios. Naturalmente por ello sí que han cambiado un poco la apariencia de ellos, que a simple vista yo también creí que se trataba de una imitación o de estas películas malas que te echan por la tele. Pero luego cómo se nota que estamos en una etapa como para criticarlo todo. Y eso que solamente hemos visto una imagen. Es cierto que Carlos Oliveira, como su apellido indica, es brasileño. Y tiene una apariencia de asiático. Aunque esto habría que dejarlo más adelante hasta que recibamos nuevos datos sobre él, porque si os acordáis de Robert Kendo, en el remake del 2 lo han hecho occidental. Y él precisamente era todo lo contrario. Sobre Jill Valentine en Resident Evil 3 oscilaba entre los 25 años de edad. Y aquí, aunque tampoco parece alejarse demasiado, me da la sensación de que es más joven o que tiene cara de niña. Además se parece un cojón a Natalie Portman. Pero eso es lo de menos. Es cierto que en el juego original, su indumentaria era más bien casual, aunque algo sexy. O según para quién. Y la cara sí que es muy diferente, pero al menos mantiene su corte de pelo. Quizás se utilice un atuendo parecido, porque realmente en el momento del accidente, ella se encontraba en un paso intermedio entre escapar, tras no ser creída por los sucesos de la mansión del primer juego, y que aquí como novedad lleva una codera puesta. Luego ya, por ejemplo, el arma que porta Carlos es muy similar como el original. El fondo recuerda muchísimo a cómo se ha desarrollado Raccoon City en el remake del segundo juego, pero es ahora cuando llegamos al siguiente problema para muchos. Y es sobre nuestro querido amigo Nemesis, que en parte pues no parece haber gustado del todo. A mí por ejemplo sí que me ha gustado, aunque también me recordó en primera instancia, al jefe cuyo nombre no voy a decir, The Evil Within 2, que tenía un lanzallamas. Quizá todo esto sea por la forma de la cabeza. Yo no sé realmente qué es lo que esperabais, pero vi ciertas quejas sobre los dientes, cuando realmente sí que los tenía así originalmente, con una boca más que alargada, además partiendo con una cara desfigurada, y una cicatriz enorme en diagonal cruzando su cara. Como veis esta gente se está tomando el survival horror y el terror muy en serio, como ya hemos visto por ejemplo en el anterior remake. Y aquí este Nemesis a mí por lo menos me ha producido más miedo, más que nada porque se trata de una figura rara de narices que apenas tiene una forma. Aunque esto ya mejor os lo dejo a vosotros. Ok, ahora lo más importante. ¿De dónde he sacado todo esto? Bueno, pues resulta que un insider muy conocido por el gremio las ha publicado, y ha informado que en la store de PlayStation Japón, ha filtrado por error entre comillas, estos artworks que la verdad están muy bien hechos para ser un simple fake. Además, esto de las filtraciones seguro que ha sido un poco a modo de experimento, para que sepan ellos cuál ha sido nuestra primera impresión sobre el remake. Por eso mismo, sumando todo esto a las pistas que nos habían dado tiempo atrás los propios desarrolladores de Capcom, más el creador de contenido, la filtración de PlayStation Network, y que ahora lo corrobore a alguien que también tiene cierto prestigio, nos hace ver que todo esto es muy cierto. Pero por encima de todo hay un pequeño detalle que también valida esta postura, y que está entre toda esta filtración. Ya que hubo más juegos que aparecieron en el listado, como también el próximo juego de Resident Evil, como es Project Resistance, que a su vez se ha mostrado una nueva imagen, y que si la atendemos, apreciamos que ya directamente el título, ha cambiado a Resident Evil Resistance, eliminando por completo la palabra Project. Pero lo mejor de todo, es que han añadido también, varios personajes para poder jugar, como es este chaval y otra chica que está a su derecha. Por lo tanto, se nota que esto no es una obra de un simple aficionado, esto es real. Y si esta ilustración ha aparecido acompañado de la otra imagen, automáticamente me hace ver que todo esto sí que va a suceder. Además, pienso que este juego tendrá una conexión con Resident Evil 3 Nemesis Remake, donde seguro que podremos utilizar o combatir contra Nemesis también. Al mismo tiempo se ha filtrado en Reddit una nueva imagen, como es esta de Jill, que parece ser muy real, porque se trata de la misma cara, y que además porta una linterna. Luego ya tendríamos esta otra, que supuestamente es Nemesis, y no de una escena hentai, porque ya sabéis que más adelante sacará a pasear sus queridos tentáculos. Ahora viene lo más importante de todo, ¿cuándo se va a anunciar? No os voy a negar que aunque me encante esta idea, me gustaría todavía más que este título saliera lo más tarde posible para que nos traigan obras como las que habíamos visto antes. De momento no se sabe nada, y el rumor de la otra vez posicionaba que el juego iba a ser anunciado en la ceremonia de los Game Awards, que se iban a celebrar el próximo 12 de diciembre para Latinoamérica, y en la madrugada del día 12 al 13 en España. Además, debéis saber que Resident Evil 2 Remake está nominado al mejor juego del año, con altas posibilidades de ganar. Y esto sería por supuesto el broche de oro para Capcom, tras un anuncio y encima adjudicarse con el premio. Justamente la cuenta oficial de Resident Evil publicó otro artwork que estaba bastante bien, y que si nos ponemos a fijarnos, la figura que aparece en el medio se trata de Jill. Coincidencia, ahora también se va a celebrar el Jam Festa, que es una feria anual en Japón sobre el manga y el anime, y que Capcom ha confirmado que va a presentar hasta dos nuevos videojuegos durante la feria. Por lo tanto, tendremos que también estar muy atentos a este evento, por si no hubiese suerte en los Game Awards, pasarán posteriormente a esta fiesta. Tened en cuenta que se va a celebrar el día 22 y 23 de diciembre. Posteriormente a la publicación de Nivellion, resulta que otro veterano y conocido como es el caso de Daniel Ahmad, bromeó diciendo que ¿Quién no te dice que se presente antes de los Game Awards en otro evento? Él a su vez dijo que se trataba de una pequeña broma, pero me hizo pensar que podría perfectamente anunciarse otro State of Play para final de año, y así aprovechar para dar el pelotazo con un anuncio oficial del juego, y que ya veríamos si finalmente sale en el 2020 o en el 2021. Además, en el E3 del año pasado, Resident Evil 2 Remake se anunció en la conferencia de Sony. Y hablando de Sony, por el momento no se sabe nada del evento de PlayStation Experience. Y si te digo la verdad, pues no sé si se va a celebrar finalmente, por lo que perfectamente podría haber sido sustituido por una nueva emisión del State of Play, y cerrar también este año de la mejor manera posible. Además, todo esto encajaría de por qué Resident Evil 2 Remake se llegó a retrasar mucho, y es porque a lo mejor sí que habían estado trabajando al mismo tiempo para los dos títulos. Como dato curioso, encontramos otra imagen que aparece Nemesis, y además hace vernos que habrá otra nueva versión del juego. Así que quién sabe si en esta te viene incluido el modo mercenarios, o vete tú a saber. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Resident Evil Resistance está antes, y que tendrá que estrenarse en el siguiente año, yo creo que el remake de Resident Evil 3 Nemesis se va a quedar para el 2021. Y ojalá sea así para que aprovechen el potencial de las próximas generaciones de consolas, como es la de PlayStation 5 o Scarlet. Si finalmente saliese en el 2020, aunque también podría dar el salto, supongo que pudiera ser lanzado para la generación actual. Y teniendo en cuenta que las nuevas videoconsolas van a ser retrocompatibles, no hay ningún problema, donde ellos se van a asegurar muchísimas ventas, y posteriormente sacar un remaster de un remake, que sería bastante raro. Lo que vendría a ser una adaptación mejorada para que lo disfrutásemos en las nuevas consolas. Ok, amigos, me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros sobre si os ha gustado lo que habéis visto, os llega a parecer creíble todo esto, y lo más importante, cuándo se va a anunciar o lanzar. Nos vemos pronto con más contenido, y... ¡Chao! ¡Suscríbete!